¿Qué se puede contar de esta reunión en que Marco Fueg con Sergio Massa y con Mario Das Neves se hizo un treleo? Sí, bueno, la verdad, primero muy positiva la reunión, creo que un hombre como Massa, bueno, futuro diputado nacional, seguramente asumen a partir del 10 de diciembre, un diputado nacional electo como Mario Das Neves y como Massa, que han tenido unos triunfos importantes en su provincia, Mario Das Neves en la provincia del Chubut, por más del 50% de los votos, creo que tienen autoridad moral como para poder hablar, como para poder opinar y también aconsejar a nosotros, a los intendentes, en algunas cuestiones, como son el tema de seguridad, como es el tema de la economía de nuestro país, y bueno, temas en común que nos preocupan a todos los intendentes para el futuro de la Argentina, porque realmente vemos un país que está atravesando una situación difícil en lo que es económico, y no puede ser que la AFIP de cada cuatro pesos que se recauden, tres que den para la Nación y un peso se reparta para el resto del país, para el resto de las provincias, y estas cosas tienen que empezar a cambiar, y por supuesto también empezar a cambiar todo lo que es el tema de seguridad, con la inseguridad que se vive en cada una de las ciudades grandes, y también nos afecta a nosotros y a nuestros pueblos, y bueno, son temas profundos de políticas de Estado, de políticas nacionales, que creo que tenemos que empezar a cambiar entre todos. Si bien Sergio Massa no ha manifestado sus ganas de ser candidato a presidente en el 2015, creo que es una muy buena alternativa, es un hombre joven, con mucho empuje, con mucha energía, y como te digo, creo que ha ganado por el 43% de los votos en la provincia con mayor cantidad de habitantes, Las Neves con el 53% de los votos aquí en la provincia del Chubut, así que tienen autoridad moral como para poder hablar de los problemas del país. ¿Esto marca de alguna manera un nuevo escenario para los intendentes aquí de la cordillera? ¿Están tratando de conformar una liga? ¿Me imagino también será el jefe comunal de toda la Patagonia en apoyo a este Frente Renovador? Sí, la idea es trabajar sobre una liga de intendentes de la provincia del Chubut, pero sin mala intención, ni tampoco tratar de desestabilizar al gobierno de la provincia, simplemente colaborar con el gobierno de la provincia en algunas cuestiones que a todos nos preocupan también a nivel provincial, como es también el tema de salud, como es el tema de educación, como es el tema de seguridad también en esta provincia, que no es necesario, como lo decía ayer en otros medios, no es necesario ir al hospital de Comodoro, o al hospital de Trelew, o al de Madrid, para darse cuenta de los problemas que hay en la salud de nuestra provincia. Los vecinos de nuestro pueblo van a diario a cada uno al hospital, por ejemplo aquí, y se encuentran, que más allá de la buena gestión que hace el director del hospital, siempre hay demanda. Entonces, bueno, en estas cosas los intendentes, si bien no depende de nosotros la seguridad, la educación y la salud, tampoco nos podemos lavar las manos y hacernos un desentendido. Entonces creo que es importante que se arme una liga de intendentes y que empecemos a marcar alguna agenda al gobernador en los temas que nos preocupan y en los temas comunes que tenemos todos los pueblos. Fernández, esto marca también, de alguna manera, una disolución del PROVECH, porque son unos cuantos jefes comunales que están dentro de este nuevo espacio y también, considerando que Castro pasó a ocupar un lugar en el gabinete provincial. No sé si la disolución del PROVECH, no, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que primero, más allá de lo político, hay cuestiones que hay que empezar a dar respuesta a la gente todos los días. Y a los intendentes, y Castro lo sabe porque fue intendente hasta hace 15 días, le golpearon la puerta y estamos para eso, yo no me quejo, estamos para eso, para dar respuesta casualmente a nuestros vecinos. Y todos estos problemas que está teniendo la provincia, hay que abordarlos y creo que necesitan, tanto el gobernador como los ministros, necesitan de la ayuda de los intendentes. Y en esto tenemos que trabajar en forma conjunta. Pero que uno diga o uno marque cuáles son los temas que hay que corregir o cuáles son los temas que hay que plantear lo mejor, creo que para nada se tiene que tomar de que uno está pateando en contra del gobierno, al contrario, estamos para colaborar. Intendente, para el 2015, ¿la figura de Masa das Neves se puede realmente consolidar en vistas a una fórmula? Yo creo que falta mucho tiempo todavía, creo que ellos están trabajando en cuestiones, hay muchas cosas que lo unen en su ideología, en su forma de pensar, como conmigo también, la verdad. Y creo que es importante, o sea, o que recién ellos están empezando a trabajar para un trabajo dentro de la Cámara de Diputados. Así que creo que el 2015 todavía falta mucho por delante. Pero a mí, en lo personal, esto es algo personal, creo que es una muy buena alternativa a Masa como que puede ser un buen candidato a presidente. ¿Esto marca también que se aleja definitivamente del kirchnerismo usted? En realidad, yo nunca estuve muy cerca, o sea, si bien hemos trabajado en algunas cosas con el Frente para la Victoria, o mejor dicho, con el kirchnerismo en su momento, con Mario Das Neves, cuando Mario Das Neves era gobernador de la provincia de Chubut y hemos trabajado en muchas cuestiones juntas, más allá del partidismo, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, el primer día de que estamos, o que la gente nos dio la posibilidad de estar en el gobierno de la municipalidad. Para nosotros, primero está Lago Puelo, después está la provincia y después está la Nación. O sea, que a partir de eso, a partir de esto que te estoy diciendo, más allá de que sea un gobierno en la provincia peronista, radical, kirchnerista, modelo, chubut, o como se llame, nosotros trabajamos para que a Lago Puelo le vaya bien y si nos tenemos que sentar a charlar con peronistas, radicales, no sé, nos sentamos a charlar y tratamos de lograr que nuestra gente viva cada día mejor. Entonces, tener diálogo con un sector, como en su momento tuvimos diálogo muy fluido con el Frente para la Victoria, no quiere decir que uno opine en todas las cosas o uno se alineó políticamente. Uno va, plantea, esto es la democracia, muchachos. Yo creo que hay que empezar, yo creo, estoy convencido también de esto, que hay que empezar a dejar de gobernar con el amiguismo, lo decía también hace en otros medios, con el amiguismo y con la billetera. No se puede, o sea, la gente elige en un pueblo, un intendente, que no es peronista, por decirlo, y elige un gobernador justicialista y un presidente justicialista, la gente se presó y lo que vale es lo que la gente dice. Entonces, por más que uno sea peronista y el otro sea de otro partido, hay que trabajar para la gente. Entonces, cuando empecemos a volver a esas cosas, de dejar de gobernar con la billetera, la realidad es esa. O sea, si estás de un lado, si sos amigo te doy, si sos amigo no te doy. Eso, muchachos, no es democracia. ¿Y esto lo entenderá el actual gobierno de Chubut? Porque de última, los platos rotos los pueden llegar a pagar los intendentes de aquí en la Conexia. Yo creo que tienen la capacidad, como te decía, son distintas ligas aparte también. Si lo llevamos al fútbol, si lo llevamos al término futbolístico, son distintas ligas. Una cosa es la A, por llamarlo de alguna forma, y otra la C, son distintas ligas. La masa está jugando en grandes ligas. El gobierno de una provincia, Bussi, no tiene aspiración a ser candidato a presidente, así que es una liga totalmente diferente. Entonces, el que mezcle la cosa, porque realmente no... Desde mi punto de vista, el que mezcle la cosa es que realmente no se da cuenta o no tiene una buena lectura de lo que la gente votó hace 15 días atrás. ¿Cómo está hoy, por hoy, Iván, la relación ejecutivo-municipal de Lago Pueblo y el gobierno chubutense? ¿Cómo hoy está, hoy, justamente, que públicamente vos estás en una reunión con las neves, con masa, cómo ha caído? No, mirá, la realidad es que hace algunos días teníamos buena relación. Supongo que la relación va a seguir buena, porque, por lo que te digo, sobre todas las cosas hay que hacer una lectura de lo que votó la gente. Y si uno que está en política no sabe leer lo que votó la gente, bueno, entonces está mal, la verdad. Entonces, si la gente de Chubut, más del 52%, más del 53%, votó un cambio profundo que quería porque este gobierno no lo satisfacía, entonces, si no hacen una buena lectura... Una autocrítica. Claro, por supuesto. Pero, ¿algún llamado de la Casa de Gobierno debe haber habido? ¿Para usted, para Tony Rato y Puget, para Mirko, después que se enteraron que fueron a esta reunión? Algunos llamados hubieron, pero, por supuesto, uno está para charlar y para discutir también. Así como uno va a gestionar, también uno está para discutir y para plantear algunas cuestiones. Esto es política, no hay que ponerse coronado, muchachos. No hay que ser más hipócrita. O sea, hay que... En esto es la realidad. Siempre hay alguien que se enoja, siempre hay alguien que se ofende, siempre hay alguien que te llama, pero uno también... Todo, sea por Lagopuelo. Todo, todo. Pero uno tiene que, por supuesto, uno no tiene que andar aclarando si yo mañana me junto a tomar mate con vos, me junto a tomar mate con él, si soy más amigo tuyo, soy más amigo de los otros. Muchachos, somos libres. En principio, lo principal es que no hay que ser hipócrita. Segundo, somos libres. Tengo 43 años. Hace 10 años que la gente de Lagopuelo me da la oportunidad de ser intendente, entonces yo no me voy a andar cuidando si tengo que tomar mate con uno, tengo que tomar mate con otro, porque si no se me enoja un ministro o se me enoja el gobernador. Estas cosas, esto es democracia, muchachos. Entonces, hay que seguir para adelante. Pero la realidad, Marca, ahí enfrente tiene un centro de convención a punto de terminar. ¿Va a tener los fondos para seguir haciendo obra pública aquí en Lagopuelo? Estoy convencido que sí, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo decía también ayer en otro medio. No tiene nada que ver una cosa con otra. Acá hay que priorizar las necesidades, primero de la gente, por supuesto, de Lagopuelo estoy hablando, y después para que cada uno de nuestros vecinos pueda vivir mejor y para que también se siga desarrollando Lagopuelo como se venía desarrollando. Que uno piense diferente en algunas cuestiones, no quiere decir que le vaya a poner palos a la rueda del gobierno. Al contrario, vamos a, lo digo desde el primer día que empezamos a trabajar en esto, vamos a una liga de intendentes para colaborar con este gobierno, para poder marcarle la agenda en algunas cuestiones que nos interesa a todos como intendentes. Bueno, finalmente, intendente, no podemos dejar de consultar porque son horas de luto, le diría, para toda la gente.